Este lunes 9 de septiembre a las 8 de la noche en Defrente. Va a leer con atención estos proyectos en los que usted quiere, sí, verse representado. ¿Qué pasa con el presupuesto participativo? ¿Cómo va el proceso de escogencia de los delegados? ¿Qué impacto tiene el decreto reglamentario 1205 de 2013? Dudas, preguntas y reparos frente al presupuesto participativo PP este lunes 9 de septiembre, 8 de la noche, en directo por Telemedellín. Aquí te ves. Gracias.